¿Me escucha? Sí, sí. Muy buenas noches, es que no lo escuchaba yo, discúlpeme. Bueno, queríamos comentar con usted esta estrategia del Partido Popular de dirigirse a las clases medias por la política fiscal del Partido Socialista y quería preguntarle en su opinión ¿Hasta qué nivel puede llegar el descontento en la clase media por la política fiscal de Pedro Sánchez a vida cuenta de que no hace más que sufrir continuas subidas impositivas? Pues hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Pero no puede ser que al final se hagan políticas de todo tipo pero siempre se margine a la clase media, que es la clase mayoritaria. Habría que definir en qué estratos de salariales se pueden clasificar. Pero bueno, ya sabe usted que aquí hay alguna pequeña discrepancia porque en el PP estaban hablando desde 40.000 euros para abajo y sin embargo el señor presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Chimo Puz, pues considera que es de 60.000 para abajo, ¿no? O sea, que ni siquiera los socialistas están muy de acuerdo con esta cuestión. Pero es evidente que en todas las medidas fiscales que se están adoptando que son, por otra parte, lógicas, porque con el incremento tan brutal que se está produciendo en el índice de precios al consumo y en la inflación pues al final, evidentemente, estamos todos los ciudadanos perdiendo mucho dinero y por tanto es lógico que en materia impositiva que el gobierno está ahora mismo recibiendo unas cantidades que son brutalmente grandes, ya están por encima de 20.000 millones y se calcula que al final de año serán unos 30.000 millones de ingresos extraordinarios como consecuencia de esta alta inflación. Bueno, pues que esto se repercuta, por supuesto, mucho más, mucho más en aquellas personas que tienen unos ingresos menores, pero también en las personas que son la mayoría que se consideran de clase media y que efectivamente no están teniendo ningún tipo de repercusión de ajuste impositivo, sino todo lo contrario. Están perdiendo poder adquisitivo porque sus salarios o están congelados o son menores o en algún caso suben, pero mínimamente, y después a la hora de la verdad pues tienen que pagar mucho más por todo lo que consumes, todo lo que tienes alrededor, desde la luz, la energía, pero también los productos más básicos. Por tanto, es lógico que el Partido Popular se quiera centrar un poco, centrar su iniciativa en ese porcentaje, que es un porcentaje muy mayoritario, y acercarse dentro de esta gira que está preparando y que está haciendo ya Alberto Muñoz Fijó por toda España para entrar en contacto con todas estas personas que, como digo, son mayoría y a las que el presidente del Partido Popular tiene interés en trasladar cuál es la propuesta de su partido con relación a todo esto que estamos hablando. Y en su opinión, ¿qué mensaje debería trasladar el presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz Fijó, en materia de impuestos para convencer a la clase media ante la situación fiscal actual? Bueno, a mí me parece que el mensaje que está trasladando en este momento el Partido Popular es un mensaje acertado y que es coincidente con lo que se está haciendo en otros países también de nuestro entorno, en el sentido de que si sube mucho la inflación, sube una barbaridad la recaudación, pues lo que tiene que hacer el Estado, aparte, es correcto que el Estado diga que las empresas contribuyan mucho más en la financiación de los gastos del Estado, en un momento como este. De acuerdo, que las energéticas y los bancos, si se quiere, que paguen más. Pero quien tiene que pagar más de todas, todas, porque está ingresando muchísimo más, por tanto, está teniendo unos ingresos extraordinarios que son absolutamente extraordinarios y excesivos, es desde luego el Estado. Y este esfuerzo que están haciendo las autonomías, pues sin embargo el Estado a nivel central no lo está haciendo. Lo está haciendo el País Vasco con la deflactación del IRPF. Y se está haciendo en las comunidades del PP y algunas del PSOE que se quieren sumar. Pero hay que reconocer y recordar una cosa, que el tramo impositivo que gestionan las autonomías es prácticamente ridículo, es algo simbólico. Y, por tanto, eso lo van a ver, lo vamos a ver los ciudadanos, de una forma muy, muy, muy pequeña en lo que son nuestras declaraciones impositivas de la renta, etcétera, cuando llegue el mes de junio, como todos los años. Por tanto, quien se tendría que, en este caso, mojar es el Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. Y yo creo que el señor Núñez de Ijoa ha entendido un planteamiento cara a los ciudadanos que me parece muy correcto, porque lo que está pidiendo es que, como las subidas en el IPC y en los precios son generales y para todos, que, en determinados ámbitos, esas bajadas impositivas, a través del IVA, impuestos indirectos o a través de la deflactación del IRPF, puedan llegar también a la inmensa mayoría de los ciudadanos. ¿Cree usted que el mensaje que lanza la izquierda machaconamente de que el Partido Popular solo pide rebajar impuestos a los ricos, ¿eso está calando entre el electorado en general o solamente entre la gente de izquierdas en particular? Bueno, yo creo que puede calar en determinado tipo de votantes del Partido Socialista, que están muy predispuestos a esa iniciativa. Pero usted sabe, como sé yo y como sabe la mayor parte de la gente, que tiene una cierta información que, al final, los ricos de verdad, los ricos de verdad, que al principio iban a ser el 1%, y luego se ha quedado en el 0,1%. Es decir, que ya no sabemos tampoco quiénes son los ricos de verdad, cuánto tienen que contribuir, etc. Pero los ricos de verdad tienen mil maneras de hacer sus declaraciones porque tienen unas asesorías muy potentes y porque, al final, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y, bueno, contribuyen en la medida en que ellos consideran que tienen que contribuir. Lo que está ocurriendo también con todo esto, que yo creo que tiene un efecto muy negativo, es que, al final, cuando en España se traslada la idea de que aquellas personas que son ricos, que en ocasiones tampoco son tan ricos, pero que sí que pueden hacer determinadas inversiones, van a ser, entre comillas, pues muy vigilados, controlados, o si se quiere, perseguidos por parte de la hacienda pública, pues esta gente, que a lo mejor algunos son de fuera, desde luego lo que van a hacer es venirse a España a cotizar, venirse a España a invertir. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido, porque no nos engañemos. El que invierte lo que quiere también es tener un beneficio y no tener que estar siendo atosigado con impuestos que considera que pueden ser excesivos. En ese sentido, pues basta recordar que hay muchísimas personas que en este momento, por ejemplo, se están yendo a vivir y, por tanto, también, desde el punto de vista fiscal, a nuestro vecino país, que es Portugal, porque tiene una imposición que es más suave en determinados ámbitos. Y creo que eso está muy bien como para venderlo ante determinado tipo de ciudadanía, pero que es un discurso que no es real. Y porque, además, las medidas que se tomaban el otro día, contrariamente a lo que se decía, que iba a afectar a las personas que tenían menos ingresos, por ejemplo, también es falso que afectara de una manera positiva, por ejemplo, a los milieuristas, que no están contemplados dentro de estas medidas. Los milieuristas no tienen que hacer declaración, por tanto, están por debajo de los 20.000 euros y, por tanto, no van a ser absolutamente beneficiados en ninguna de las medidas que ha adoptado el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria cara a este planteamiento de rebaja fiscal que se ha producido. Van a tener que seguir sin hacer la declaración, efectivamente, pero pagando todas aquellas subidas en los productos básicos y en la energía que les están afectando de una forma que, en ocasiones, no pueden hacer frente. Y ya por último, don José Antonio, que no quiero abusar más de su tiempo. Como sabe, recientemente la izquierda ha aprobado en el Congreso una subida de sueldo de los diputados del 3,5% con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Eso ha provocado un incendio en las redes sociales, ha provocado muchísimo debate, pero, en su opinión, ¿usted cree que eso también se traslada a la sociedad en general o es el típico debate de redes sociales que no pasa de ahí? No, yo creo que sí que llega a la sociedad porque ahora mismo la inmensa mayoría de las personas pues están enganchadas o tienen algún tipo de interactuación a través de las redes sociales y, por tanto, todo esto llega. Y llega en un momento en el que hay personas en las que pierden su puesto de trabajo, otras en las que tienen el salario congelado. En algunas empresas, como los datos de facturación y como los datos de actividad económica no eran buenos, pues han tenido que resolver que había un ajuste y que había incluso unos salarios congelados, por lo menos hasta que pasara la crisis. En la mayor parte de los casos, pues los salarios se han subido un 1 o un 2% y 3% es ya una auténtica excepción. Por tanto, esto tampoco lo deberían haber hecho los políticos y me parece que es una broma de mal gusto en un momento como el actual. Es decir, ahora lo que tenían que haber hecho los políticos es decir, dadas las circunstancias, dadas las circunstancias que viven la mayor parte de nuestros conciudadanos y nuestros electores y votantes, lo que hacemos es que damos ejemplo y nosotros no nos subimos el sueldo. Ya sabemos que no lo van a hacer, no lo han hecho y me parece que eso tiene una repercusión nuevamente contraria para la clase política que efectivamente ya sabemos que no tiene muy buena imagen en nuestro país, por desgracia. Pues no le robamos más tiempo a don José Antonio Vera, director de publicaciones del diario La Razón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muy buenas noches, César. Gracias. Gracias.